La dificultad que tienen los empresarios para el acceso a las divisas para la adquisición de materia prima y el control de precios han colocado en aprietos al sector productivo nacional. Los economistas y los dueños de industrias en el país manifiestan que es necesario la reactivación de la elaboración de productos en Venezuela para minimizar los niveles de desabastecimiento que existen actualmente. Otro de los factores que influye negativamente en la economía venezolana ha sido la disminución en las importaciones, aunque los expertos en materia financiera opinan que se requiere de un mercado con libre oferta y demanda donde los empresarios sean quienes marquen la competencia priorizándose la producción nacional. Los pequeños productores son uno de los más afectados con las recientes medidas impulsadas por el gobierno, donde se regulariza el precio de venta, aunque el Ejecutivo Nacional asegura que estas decisiones fueron creadas para proteger la economía de los venezolanos, quienes los adversan opinan que estos anuncios son insuficientes y no logran resolver la crisis económica que existe en el país. Se deben emplear políticas efectivas para minimizar la inflación y dinamizar el mercado. Hola, buenas noches y bienvenidos a otra edición de Reporte Estelar. Les saludo Osvaldo Bendaño en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa. Como pudieron darse cuenta, hoy vamos a conversar sobre la producción nacional y el marco legal que lo rige. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la modificación de la Ley de Precios Justos, en donde estableció un margen de 30% de ganancia para los productores nacionales y de 20% para quienes importan. Esto buscando privilegiar lo hecho en Venezuela. Sin embargo, la otra cara de la moneda. Quienes producen en el país argumentan que las fallas en la producción se originan, principalmente por la falta de divisas para adquirir la materia prima requerida en el proceso de producción. Además, también cuestionan los efectos de la Ley de Trabajo en el sector. Dicho esto, los invitamos entonces a que formen parte ustedes del programa y respondan las siguientes preguntas, utilizando el hashtag Reporte Producción. Por favor, responda, ¿cómo evalúa la producción de bienes en Venezuela? ¿Conoce la legislación que rige a los productores y empresarios del país? ¿Cuál es la evaluación de los productos que se elaboran en el país? Así que, por favor, todas y cada una de sus opiniones deben ir acompañado con el hashtag Reporte Producción. Así que vamos a revisar nuestro primer material y es que el presidente de Fedindustria, Miguel Pérez Zabat, aprobó las modificaciones hechas a la Ley de Precios Justos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay que señalar que hoy los productores nacionales tienen nuevos estímulos para invertir en Venezuela, nuevos estímulos para producir en Venezuela, para desarrollar su talento y sus capacidades productivas en el país. Así, en la orientación clara, como también se planteó en la tarde de hoy, que, bueno, aquí hay un modelo, hay una visión, hay un criterio para el desarrollo de las fuerzas productivas, que es el socialismo. Donde todos tenemos que sentirnos incluidos, así aquellos que adversen la posición, porque es la inclusión de todo el pueblo de Venezuela y allí los empresarios con los trabajadores que van a ser beneficiarios. Hoy señalamos que nosotros no solamente producimos, sino que también consumimos insumos y materias primas y somos víctimas de la especulación permanente, lo que recalienta los costos de producción, lo que daña los precios y termina perjudicando al pueblo de Venezuela. Aquí tenemos que comprometernos todos, los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios y empresarias, en lograr quebrarle el espinazo a la especulación. Que logremos entre todos juntos desarrollar las fuerzas productivas. Aquí todos van a ganar, pero una relación ganar-ganar, precios justos para la gente y para el pueblo, precios justos para los empresarios y las empresarias, inversión para poder ampliar nuestras capacidades productivas. Ya hemos también señalado, y quiero aprovechar la oportunidad, hoy asistieron, yo diría que alrededor de 500 empresarios en representación de alrededor de 400 empresas del país, para convocar a la paz y la tranquilidad al sector comercio y al sector industrial de Venezuela. Todos los temas que se van a discutir en las mesas técnicas permitirán clarificar de manera razonada, científica y técnica, que aquí no va a haber empresa que pierda con este nuevo plan. Aquí vamos a ganar todo. Por su parte, según cifras de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Carabobo, durante 2015, la producción de su sector cayó en al menos 60%. Para los representantes del sector en la región de mantenerse las políticas económicas actuales y el control cambiario, para 2016 la productividad caerá aún más. Estamos en un nivel de un 40%, o sea que se ha disminuido, se está dejando de producir como un 60% de lo que se debería producir. Pero entre los grandes nuestros, que les nombraba manufactura, plástico, metal mecánico, esos son los que más realmente han sufrido. Detallaron que durante 2015 los industriales lograron mantener su inventario de materia prima a solo 12%. Esta sería la principal problemática que debe enfrentar este sector de la economía. Tenemos más de un año que no se asignan las materias primas, por lo menos en las cantidades mínimas y necesarias para mantener un cierto nivel de actividad. Esa escasez de asignación de materias primas lamentablemente ha incidido en que no se han recibido las necesarias materias primas que debemos combinar con las materias primas nacionales, que también tenemos fallas en ellas. También tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos de organizaciones gremiales como Fede Cámaras y Consejo Comercio en contra de la modificación que hizo de la Ley de Precios Justos. Fede Cámaras y la derecha que circunstancialmente ha logrado una mayoría circunstancial, anuncian que van a derogar la Ley de Precios Justos. El único instrumento que hay, ellos lo han burlado, no sé cuántas reuniones, más de mil y pico, con todos los sectores, con todos los sectores. Pero ellos quieren imponer el neoliberalismo sin Estado, cero Estado quieren ellos, cero ley. Ahí están los dos modelos. El último ejemplo que yo he puesto, muy significativo porque nos toca a todos, el tema de los huevos. La Ley de Precios Justos es una ley, además de justa, moderna, que propicia el desarrollo económico, la sustentabilidad económica. No es una ley obtusa, o loca, o improvisada. No, es una ley que se acerca a los prefectos, que establece todos los mecanismos para la distribución, comercialización, y para la fijación de la ganancia que haga sustentable todas las actividades económicas, en base a la fijación de los costos reales de cada eslabón de la economía. Y vamos a revisar ahora información, pues el ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, hizo entrega de 106 millones de bolívares en financiamiento para productores de leguminosas y otros rubros. Vamos a revisar entonces el siguiente material que nos preparó nuestro corresponsal de portuguesa, Manuel Alvarado. A pesar que ya llevamos unas cuantas miles de hectáreas sembradas, queríamos venir a remarcar un acto especial de plan leguminosa, entendiendo que portuguesa, como en el resto de los rubros alimenticios del país, va, digamos, a la cabeza en la siembra de leguminosa, con esas 40.000 hectáreas entre frijol y caraota, ya nosotros hemos entregado efectivamente insumos y financiamiento para más de 16.000. Hay en operación en este momento en todo el estado portuguesa la siembra de más de 16.000 hectáreas de caraota negra. Esperamos en los próximos días poder llegar a unas 20.000 hectáreas entregadas con nuevas semillas que estamos recibiendo. Y hoy entregamos este acto de 106 millones de bolívares acá, fundamentalmente de leguminosa, pero también estamos entregando maquinaria, también estamos entregando créditos para otros rubros animal y vegetal, atendiendo todo el programa de siembra nacional. Eso es sumamente importante porque nada más la banca agrícola a nivel nacional ya ha financiado este año, 2015, más de 12 millardos, casi 13 millardos de bolívares, 12 millardos 800 millones de bolívares fuertes. Esto es casi el triple de lo que financiamos el año pasado a la banca agrícola en un año de dificultades. Y esto ha sido financiado con recursos de la propia recuperación del sistema financiero. Es decir, este es el producto de la acumulación de fuerza que nos hizo el comandante Chávez con todo el apoyo a la agricultura. Nos permitió tener un sistema financiero que todavía es modesto, un sistema financiero público, que para nuestro entender todavía es modesto, que debe crecer aún más, pero que este año ha tenido un importante despegue. Y en contraposición con las declaraciones del ministro, tenemos información que reseña el diario El Mundo Economía y Negocios, en el que titula, Este año cayó la producción de arroz, maíz, hortalizas y café. Para los arroceros nacionales, este año fue uno de los más complejos para la siembra y cosecha, no solo por la sequía que impactó al país, sino además por la pérdida de más del 65% de las ganancias debido a la brecha entre la estructura de costos de producción y el precio regulado por el ejecutivo de un kilo de arroz Paddy. Para revisar ahora información que destaca El Universal y que titula, Producción de vehículos sube 23,28% en noviembre. Sin embargo, al compararse en noviembre de 2015 con el mismo mes del año anterior, refleja una caída de 64,72%. La producción en el onceavo mes del año alcanzó a 1,059 unidades y en el mismo mes de 2014 fue de 3,002 vehículos. Y ahora vamos a revisar información del diario El Nacional. Y es que titula que la producción de cemento cayó 63% durante el año 2015. Reseña el diario El Nacional que el secretario general del sindicato de Invesen, Reni Hernández, dijo que la manufactura pasó de 8,000 metros cúbicos a 3,000. Así que es parte de la información que tenemos acá en Reporte Estelar, hablando esta noche de la producción nacional. Y como sus comentarios y sugerencias y también preguntas son muy importantes para nosotros, vamos a revisar información que nos están enviando nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba reportepiso.gb. Y tenemos que Hugo Parra nos escribe, También tenemos a Kelvin Ruiz, que las empresas que el gobierno ha expropiado no producen suficiente para satisfacer la necesidad del país. También tenemos a Carlos Zamora, que nos escribe, Estas políticas del gobierno aquí lo único que se produce es desabastecimiento, delincuentes, corrupción e injusticia. También tenemos a Ernesto Padilla, Para estimular la producción en Venezuela, hace falta generar un clima de respeto y reglas claras. Hashtag reporteproducción. Por su parte, tenemos nuevamente al doctor Alejandro Galue, que nos escribe, arroba galue alejandro. Es necesario recuperar la institucionalidad del país y reorientarlo por caminos de paz, progreso y prosperidad. Todo esto lo están enviando a través de nuestro hashtag, reporteproducción. También tenemos a Hugo Parra, arroba hugoparra17. La producción está condicionada con la asignación de dólares a proveedores internacionales, que son socios. Opina este usuario, que es televidente nuestro, arroba hugoparra17. También tenemos a un usuario que es FDP, Durapisolex, que nos escribe, arroba piso gb, arroba reportepiso gb. La calidad de los productos nacionales, cada vez peor por el control de precios. Eliminen los precios justos, hashtag reporteproducción. También tenemos a Manuel Salinas, que nos escribe, la falta de producción en parte es porque las tierras de Linti las han vendido y negocian con ellas, y eso está prohibido por ley. Así que de esta manera nosotros nos despedimos la noche de hoy. Fue un placer acompañarlos en Reporte Estelar. Será hasta el día de mañana. Por favor, el COVID-19. Reporte Estelar.